44 minutos, bueno y en línea con los festejos por el campeonato obtenido por Peñarol en esta semana que todavía, festejos que todavía se mantienen obviamente por parte de la parcialidad aurinegra vamos a estar recibiendo a nuestro próximo invitado, Pablo Tengo dudas acerca de por qué me dieron a mí a presentar al próximo invitado No sé por qué, la verdad que no, debería de ser raro, hay una conjunción rara Absolutamente, todas las personas que miran este programa saben que Podés cumplir tu sueño Sí, no, y que yo no voy a poder mantener ningún tipo de imparcialidad ni nada porque todos saben que soy hincha de Peñarol, o sea que para mí es un honor recibir en este estudio Ignacio Rulio, presidente de Peñarol, bienvenido, muchas gracias Bienvenido, Julio Buen día, muchas gracias, gracias por recibirme y si nos toca estar felices a los manchas y bueno, ojalá laburar para que el año que viene tengamos un buen año también ahora quedan 10, 15 días de trabajo, de armar el plantel del año que viene de cerrar contratos, de pagar premios, de dejar todo ordenado y a ver si por allá por el 20, 22 de diciembre podemos descansar todo 10, 15 días antes de que arranque de vuelta la... La pretemporada Sí, la pretemporada y la picadora de carne que es el fútbol en este país Bueno, ahí, ya que te metés vos en el tema, te quería preguntar tres de los mejores jugadores que tenés en el plantel hoy, es posible que se vayan El Canario, Álvarez Martínez, Facu Torres, quizás Agustín Canovio, bueno, leí alguna cosa por ahí Principalmente Gio y Torres quizás sean los más seguros de que salgan ¿Ya lo damos como 100%? Bueno, 100% cuando se firma siempre, ¿no? Y las negociaciones van a demorar días normales pero creo que son los más seguros que se vayan ¿Van para Europa? En principio sí, en principio sí los dos Pero hasta que no esté concretado nada, no se sabe Es claro que cuando haces una Copa Internacional como la que hicimos este año Que normalmente el mundo del fútbol mira las Copas Internacionales de los continentes Y aparte campeonadas y esos gurises se lucieron Siempre tenés chance de que los equipos se te desarmen Y es algo que el hincha o los hinchas nunca entendemos Decimos, no desarmen el equipo Gurises con 20, 21, 22 años que le prometen 5 años de contrato en Europa Viviendo en los mejores lugares a cifras que arreglan 4 generaciones para adelante de su vida Es prácticamente imposible retenerlo Y es una oportunidad que no... Única, no hay forma, no hay forma Bastante que lo tuvimos todo el año, que lo disfrutamos Que nos dieron una enorme alegría con el campeón del siglo con 40.000 personas Con el estadio centenario con 50.000 personas Es decir, cumplieron todos los sueños que tenían para cumplir Peñarol los disfrutó, ahora quizás sea momento de dejarlos ir algunos Y los otros aguantarlos un poquito ¿Tiene ese sentido que se va a desarmar el equipo como decís? ¿Cuáles son las expectativas o a lo que está apuntando Peñarol ahora para próximamente? Perdón, ese razonamiento que está instalado a mí nunca me cierra del todo Pongo ejemplos, ¿no? Vamos, no, no, sin nombres Pero un jugador de 20 años, 21 años Que el año que viene jugaría a la Libertadores con Peñarol, por ejemplo ¿Sí? Sí, ¿no? Frente, pongamos el ejemplo, por ejemplo, de Pelistri ¿Dónde está en Europa hoy? ¿Con quién juega? ¿Dónde va a jugar? ¿Qué posibilidades tiene donde está de llegar a una selección uruguaya? ¿O tener una transferencia mejor? A mí me queda la duda Si el pase es a los 20 años Por supuesto que hay familias que vienen de contextos muy, muy A veces muy carenciados Y uno puede entender Hay jugadores surguachos que han sido muy famosos Y han triunfado en Europa Y que han venido de muy abajo Pero a veces cuando la familia tiene un estándar medio En Peñarol o en Nacional Se tiene un sueldo bueno Porque tampoco son sueldos malos en Peñarol o en Nacional Y uno podría decir Juego una Libertadores Sigo en el primer plano también internacional Y el pase lo tengo a los 23 años Cuando ya soy otro tipo de persona, de jugador Y voy a jugar en Europa en un club importante Para ser titular, ¿no? Para ir a la sucursal B del equipo C Donde ya nadie sabe que estoy Y donde ya pasé un segundo plano Y voy a volver con Uruguay cuando tenga 36 Y dice, sí, la plata la hice La plata la hubieras hecho igual de otra manera también Yo siempre pienso eso Capaz que estoy muy equivocado Capaz de la comodidad de no ser un jugador de fútbol Entiendo más en algunas familias que son, la verdad Que vienen de generaciones de pobreza Pero a veces me cuesta Y tengo ejemplos concretos que puedo poner varios Respondo las dos La primera Yo soy de los que creo que el equipo no se desarma Es decir, tenemos 20 jugadores en el plantel Que vamos a perder entre 4 y 5 Los titulares de los diarios van a decir Peñarol desarma el equipo Claro, pero la base del equipo se mantiene Eso sí, seguro Y bueno, y nosotros no vamos a salir a contradecir todo el tiempo Eso porque está bien Porque si te van 3 o 4 de tu figurita Y bueno, claro Para el que es hincha dice, va, me estás desarmando el equipo Y está bien, no queda otra Respecto a tu pregunta que es de fondo Esto no tiene que ver con contexto de pobreza o no Hasta a los jugadores que les ha ido muy bien El primer pase entre el 20% de la compra que va para el jugador Y 5 años de salarios que van entre 1.500.000 y 2.000.000 de dólares al año Estamos hablando de que estamos hablando de 10, 12, 13 millones de dólares En un pase a los 19, 20, 21, 22 años ¿Se entiende? Excede, las cifras del fútbol exceden a todo lo que nosotros Los comunes mortales que laburamos todos los días Por un peso más o por un peso menos El fútbol te cambia 3 generaciones para adelante Entonces, ese razonamiento que vos hacés es normal Si fuera tu sobrino, tu hijo, tu no sé qué Y mirás y decís, pa, está a 10 días de firmar un contrato En el que la vida de todo el núcleo familiar va a cambiar Por dos o tres generaciones Bueno, vos pensás, bueno, acá gano bien Sí, ganás bien para una casa, un auto Y capaz que un apartamento guardado No para arreglar el resto de tu vida No te olvides que los jugadores se lesionan Entonces Eso es importante Nunca es, nunca es Bueno, yo en el 2024 me voy y estoy tres años acá y hago Se lesionan Tienen bajones Es decir, hay veces que andan muy bien Y después agarran un contexto malo De un técnico que no los hizo funcionar De un plantel que se peleó, no sé qué Hacen así y dejó Siempre cuando estás en este lado Te tenés que poner en los dos lugares Pedirle Queen a Peñarol y no se vayan volando Pero hay un momento en el que vos decís Yo fui padre a los 19 años Mi hijo grande tiene 23 Por ende estos gurises son más chicos que mi hijo Y yo he logrado a lo largo de este tiempo un vínculo con ellos Cuasi familiar En el que le puedo marcar muy bien los límites Decir vos, esto se puede hacer y esto no Pero la cercanía con ellos me permite En algún momento cuidar mucho los dineros de Peñarol Pero también ponerme al lado de ellos No, por supuesto ¿Sabés qué? La familia le está diciendo Vos en tres meses Vos vamos a estar viviendo en Roma En Madrid, en no sé qué Y asegurando No en dinero de los comunes mortales Entonces es un razonamiento más complicado Lo que parece Para frasear la canción La Copa Libertadores es mi obsesión ¿Cómo se encara? Yo ya dije No, no, perdón Puede retirarse Batalla No te quemes, no te quemes Dejala que disfrute Pero también la de ellos Y así como tiene que estar Son los cuadros que hemos marcado la historia de la Copa Libertadores De la Copa Libertadores es la obsesión Es normal Obvio No, lo que te quería preguntar es ¿Cómo la que hará? Menos mal que dijo esa canción y otra también Hay canciones que yo no canto No, no, esas tampoco El concepto de la Copa Libertadores es mi obsesión Y es la obsesión de todos nosotros Yo lo encaro un poco diferente a esa sanata barata que había Vamos por la cesta, vamos por no sé qué Porque no es tan simple en los tiempos modernos Como si lo eran cuando la ganábamos habitualmente De ahí a pensar de que es imposible Creo que si hay alguien que piensa que es imposible Es mejor que ni se presente Ni a presidente ni a directivo de Peñarol Creo que el camino para en algún momento Llegar tan cerca como llegamos ahora este año De una Copa Internacional Sea el ponerse objetivos cortitos Bueno, ahora la primera fase Tan cerca que estuvimos, ¿no? Perdón, ¿no? Bueno, estuvimos a un partido, sí A un partido de la final Pero el antecedente, por ejemplo, de 2011 La final de la Libertadores O sea, ¿era un contexto? No, no, claro Y ahí tuvimos un gol Ah, de los tiempos que corren Y acá derramos un penal y estuvimos un gol Es decir No es que con Paranaense perdimos 4 a 0 acá Y vos los mirabas y decís Eran ganables Tuvimos dos malas noches No se empiezan ganando de entrada acá Pero digo Eran mejores Eran mejores, seguro Seguro Para mí sigue siendo él Vamos a la fase de grupo Intentemos pasarla Y después veamos con quién nos toca Y capaz que se van alineando los astros para hacer Salir a decirle a la gente Este año vamos por la cesta Es medio de demagogia Porque nunca sabés si se te va a dar Sobre todo, como dice Hay equipos que son mejores Y ahí el plus lo tenemos que dar Con la garra típica de Peñarol ¿La Riera está asegurado como técnico El año que viene O depende de las ofertas que le están llegando? Bueno, entre hoy y mañana te digo Yo creo que está asegurado Porque, bueno, él quiere dirigir esta copa Porque lo ha hecho muy bien Y porque está cómodo en el club En todos los aspectos Pero no está cerrado todavía Pero no está cerrado Hay que ver Y no es lo mismo que te venga a ofrecer Irte a un mercado Que quizás está muy apagado Como el argentino Con problemas para pagar En pesos argentinos Y demás Que si te viene Vengan de Brasil, por ejemplo Sí, o capaz que te viene Un equipo de la B de España Que te dice Vos, te pongo en el contexto de Europa Entonces hasta ahí Vuelva lo mismo a los gurises Sí, sí, claro Lo mismo corre para el otro Con otra realidad Pero bueno Supongo que antes del fin de semana Sería el primer paso Que nosotros tendríamos que dar Es decir Aseguramos la cabeza Y después vemos cómo le armamos el equipo A esa cabeza que él necesita El tema de los arbitrajes Ha sido polémico, ¿no? En este campeonato Y vos has sido también protagonista De varios cuestionamientos públicos, ¿no? Y varios estados de WhatsApp Bueno, también, ¿no? Exacto Mi única red social Por decirlo de alguna manera Porque no me gustan No me gustan las redes sociales Nunca las consumí Y es como la manera que encontré Menos mal que es el único también, ¿no? Sí, sí Imaginate lo que sería Si no ¿En qué están esos temas? O sea, las denuncias No, pelear Pelear Estos últimos días comentaba Que el perfil del presidente Me era lo largo de los 30 años No ha sido mi perfil, claramente Es decir, era como una figura Más difícil de alcanzar Menos terrenal Menos de choque Normalmente se veía Bueno, cada cual tiene su estilo Yo peleo Siempre vivo con el mayor respeto que puedo Nunca les falto respeto Yo no hablo de robos No hablo de no sé qué Hablo de cosas extrañas Y el perfil mío Siempre ha sido así Pero Me veo por lo que quiero Y voy a intentar ir hasta el fondo Cuidando el lugar en el que estoy Me hago cargo de un tuit Que puse yo En una de mis redes sociales Criticándote Y fue un momento en el que el hincha Le ganó al periodista Si me calenté como hincha Yo tengo como norma No tuitear de fútbol Porque Porque no, no debo Pero bueno, hubo momentos que La norma no No, no, la aplico bastante Hay muy poco Pero me ganó el hincha enojado Al enésimo arbitraje Que me hizo enojar Digamos Y lo que yo Criticaba a Rubio Era Ese permanente Presencia en Whatsapp Digamos Criticando a los árbitros No fue contraproducente Es lo que se espera Del presidente Que se deje ganar por el hincha Y que genere un clima Que en definitiva Puede ser que esté perjudicando A Peñarol Porque en los hechos Los arbitrajes siguieron Siendo malos hasta en la final Es decir No se logró cambiar eso Ni siquiera en esta última final No, pero se instaló Como tema ahora Del próximo mes y pico Un cambio profundo En la estructura Es decir Si hay algo que no me va a pasar Durante los tres años Porque me preparé para esto Es que yo escriba sin pensar Así que lo que está escrito Ahí está pensado No lo escribí en caliente Estate seguro Y tengo 3.800 contactos En Whatsapp Y cada Cositos de esos Que subo en Whatsapp Lo miran entre 1.000 y 1.200 personas ¿Y no se generó un clima Contra Peñarol? Más 50 formadores de opinión Que algunos lo levantan Y lo reproducen Por todos los seguidores Que tengan ¿Y no se generó un clima Contra Peñarol Que fue contraproducente? Ya estaba desde antes Es decir Y no es Peñarol El que genera el clima Son los malos arbitrajes Ahí está Es decir Entonces voy un paso antes Si no hubiera malo arbitraje Yo no haría eso Y se lo digo siempre Que me reúno con ellos Ninguna de mis Estados de Whatsapp Habla ni de Ni de delincuencia Ni de acomodo Ni de nada Hablan No estamos soportando más No estamos compitiendo En igualdad de condiciones Y ustedes están jugando Con nuestro trabajo Eso es el límite mío Tengo muy claro Lo que tengo que hacer Como presidente El estilo no les gusta Porque normalmente Antes era más Bueno Vamos por los escritorios Hablamos Te llamaron a la comisión De ética del AUF Me volvieron a llamar ahora Y voy a volver a ir Y les voy a volver a decir Yo defiendo lo mío No les estoy En ningún momento Digo que roban En ningún momento Digo que ustedes Están pagos por nadie Digo lo que pasó Con Peñarol No es normal Vean qué forma Tienen de solucionarlo Porque nosotros queremos Competir adentro de la cancha En igualdad de condiciones Y por qué este equipo Este campeonato Peñarol Tendría que haber ganado Por 6 puntos más Por 8 puntos más Que el resto Y haber terminado El tema que hay ¿Cuál es? Que son malos los jueces? Porque si no hay intencionalidad Si no hay intereses Los que tienen que resolver eso Es el colegio de árbitros Que tiene que estar Igual de preocupados Que nosotros Porque ya no es El presidente Peñarol Es todos los formadores De opinión Toda la gente que mira fútbol Dice lo que pasó En este año No fue normal Entonces bueno Tienen que sentarse Como cuando yo tengo Un problema en mi club Me siento Mesa de trabajo ¿Cómo lo arreglamos? Ellos lo van a tener que hacer Antes de los estados de WhatsApp Antes de mi movida pública Ya no se estaban Haciendo exactamente lo mismo Entonces después no cambió Puede ser una lectura Yo creo que se llegó A hacer hervir Tanto la olla Que ahora tenemos dos meses En los que yo creo Que van a haber cambio Y que ese fuego Que nosotros hicimos Va a ayudar a eso Pero entendés Que hay una animosidad Contra Peñarol O sea que los perjudicados Los únicos Pasando raya Termina siendo Peñarol O los arbitrajes Son malos en general Y también se perjudica A otros No Como le pasó a Peñarol Y vuelvo a decir Olvídate Rubio Todos los formadores de opinión Dicen que lo que pasó En este campeonato Contra Peñarol No fue normal Que es lo que entiendo De lo que dicen las imágenes Como les digo Cada vez que me dicen Pero que pensás Que hay corrupción No se que Miren No me lleven a ese terreno Se lo digo a ellos mismos Miren esto Como no veo una mano Dos metros levantada Eso es lo único que digo Entonces No se cual es el fondo Tampoco me lo van a hacer decir No lo quiero jugar de nada Como arreglamos esto Cuales son las sanciones Cuando alguien se equivoca Porque cuando nosotros Nos equivocamos La gente Te insulta en el teléfono Te insulta en la calle Todos tenemos sanciones Bueno Cuales son para ellos Si se equivocan Es simplemente eso Bien, Rubio Tenemos que cerrar Lamentablemente Bueno, muchísimas gracias Por haber estado acá con nosotros Muchas gracias Y bueno Que tengan un buen año todos Y ya estamos cerrando Un lindo año Para los hinchas de Peñarol Esperemos que el año que viene Podamos estar a la altura Y bueno Gracias por la invitación Felicitaciones por el campeonato Muchísimas gracias Bueno amigos Llegamos al final del programa Con la nota Gracias